YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes completamente gratis para todos los usuarios que tienen la RP55 y pedaleras similares. Quiero compartir con ustedes el preset detallado. Así que vamos a ir paso por paso y sonido por sonido tratando de conseguir las configuraciones, las mismas configuraciones que yo utilicé para los sonidos que están en el video en el canal. Varios de ustedes me han pedido que les comparta estos presets, así que quiero hacerlo a través de este video. Quiero aprovechar también este video para agradecerle a todos ustedes que están siempre pendientes del canal. La verdad es que valoro muchísimo todo su apoyo. Siempre recibo comentarios positivos en Instagram, Facebook, aquí en YouTube también. La verdad es que lo aprecio muchísimo. Muchos de ustedes siempre llegan a preguntarme sobre cuestiones de pedaleras y todo este tipo de temas. Quiero disculparme de antemano si quizás no a todos les puedo responder porque se hace un poco complicado responder todos los mensajes que llegan, pero intento siempre, siempre que puedo, trato de responder y darle un tiempo a cada uno de ustedes porque ustedes son parte importante de esta comunidad. Yo pienso que sin ustedes este canal no dejaría de existir porque entonces muchísimas gracias a todos por eso. Tengo también otros presets de diferentes pedaleras a la venta. Esto sí he decidido sacarlos a la venta y tratar de ganar un poco de dinero por este medio. Le quiero también agradecer a todos los que me han comprado este tipo de presets porque me apoyan muchísimo. Como ustedes saben, ganar dinero con YouTube es bastante difícil por no decir imposible. Así que esta se ha convertido en una vía para generar un poco de ingresos en el canal, poder seguir invirtiendo en todo lo que se necesita para tener el canal y por supuesto, para que el canal pueda seguir creciendo y poder continuar haciendo videos, dedicando tiempo para esto. Reitero, muchísimas gracias a todos por apoyar siempre. Recuerden como siempre, antes de continuar con el video, suscribirse al canal, dejar ahí abajo sus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Sin más que decir, comenzamos con este video. ¡Vamos! Ok chicos, rápidamente vamos a repasar los presets más importantes que hice. Primero el preset limpio que está en el canal número 1. Ok, lo primero es el preset level que lo tengo en 70. Luego viene el pickup wav que lo tengo en apagado. Luego viene el compresor, lo tengo en 9. Luego el amplificador que es el B, lo tengo B9. Luego el noise gate lo tengo en 9 porque en mi casa hay muchísimo ruido, pero bueno, si en tu casa no hay tantos ruidos, pues lo puedes poner un poquito más bajo. El bajo lo tengo en 7. El medio en 5. Y el treble en 6. Seguimos con el chorus, lo tengo apagado. Ok, el delay apagado también. El reverb en H3, en hall. Ok, seguimos con el siguiente seteo que es el overdrive. El volumen lo tengo en 70 como siempre. El pickup lo tengo en H5. Es un simulador de pickups que tiene esta pedalera que está bastante interesante. Luego tengo el compresor en 7. El amp model estoy utilizando el H, en este caso H3. Esa es la ganancia. Luego tenemos el noise gate en 9 de nuevo, el bajo en 6, el medio en 2 y el brillo en 6. El chorus está apagado, el delay apagado y el reverb está en H2. Ok, seguimos con la distorsión que está un poquitico más fuerte. Tenemos 70 de volumen. Tenemos el pickup en H5. Tenemos el compresor en 7. El amp model lo tenemos en H5. El noise gate lo tenemos en 9, el bajo en 6, medio en 2 y brillo en 6. El chorus en off, el delay off, el reverb H2 y listo. Ok, seguimos con el efecto de los solos de guitarra que lo he usado en varios videos en el canal. Tenemos el preset level en 70. Tenemos luego el pickup en H5. Luego tenemos el compresor en 9, el amp model H8, el noise gate en 9, el bajo en 6, medio en 3 y el brillo en 5. El chorus está apagado, el delay está en P3. El tiempo de ese delay es 49. Luego viene el reverb en H4. Perfecto. Pasamos a los efectos, a los sonidos de ambiente. De nuevo el preset level está en 70 como en todos los sonidos. Yo les recomendaría que en el efecto de los solos lo pongan en 75 o en 78 para que los solos destaquen un poquito más en la mezcla. Ok, seguimos. El pickup aquí lo tengo en off. El compresor en 9. El amp model en B9. El noise gate como siempre en 9. El bajo en 7. Medio en 5. Y el treble, el brillo en 6. El chorus apagado. El delay en P3. El tiempo es 70. Luego nos vamos al reverb. Lo tengo en C9. Ok, listo. Vamos con el siguiente sonido que es un overdrive para worship también, para efectos sonidos así de ambiente. Tenemos el volumen en 70. Tenemos el pickup en H5. Luego el compresor en 7. El amp model lo tengo en H3. El noise gate está en 9. Bajo en 7. El medio en 2. El brillo en 5. Chorus apagado. El delay está en P3. El tiempo está en 1.0. El reverb está en A8. Ok, luego vamos con un efecto más lead. Más lead para música worship también. El volumen en 70. El pickup en H5. Compresor en 7. Amp model en 5. Noise gate 9. Bajo en 6. El medio en 2. El treble en 5. Chorus off. Delay P3. Tiempo es 1.0. El reverb en H9. Y por último el efecto de los solos de guitarra para el worship también. Tenemos el volumen en 70. El pickup en H5. El compresor en 9. Amp model H8. Noise gate en 9. El bajo en 6. El medio en 3. El brillo en 5. El chorus off. El delay en P3. El tiempo es 96. Y el reverb está en A7. Ok chicos, espero que estos presets puedan ser de mucha ayuda para ustedes. Por supuesto que son unos presets que creé en poco tiempo, pero espero que les puedan servir y que les puedan gustar. Obviamente sabemos que esta pedalera no va a tener un sonido fuera de lo común, pero digamos que con lo que tiene tratamos de hacer lo mejor posible. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Recuerden como siempre suscribirse al canal, dejar ahí abajo sus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Comenten si estos presets les fueron de ayuda, que tal les parecieron estos sonidos. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos! ¡Gracias por ver el video!